Río Cuarto Río Cuarto cuenta con uno de los teatros más añosos del sur de Córdoba. Algunos aventuran que es uno de los más importantes del interior del país, por su arquitectura centenaria y por una historia viva que acompaña la escena local y nacional desde 1909. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuál fue el correlato social de su creación? ¿Qué testimonios podrán reflejar su importancia? Omar, ¿cuáles fueron los motivos de la creación del teatro? Ya a comienzos del siglo XX, Río Cuarto tiene más de 19.000 habitantes. La idea de una casa de teatro como se verbalizaba para la época ya venía desde finales de los 80, más concretamente desde 1887. Cuando en 1904 aparece con mayor firmeza por parte de la Intendencia de entonces la idea de la construcción de un teatro, simultáneamente un vecino de esta ciudad, un vecino adinerado, don Mariano Nicomedes Arguello, le ofrece a la Intendencia 50.000 pesos, con la idea de que con ese dinero se construya el teatro. Le ofrece en condición y en calidad de préstamo. Se viaja a Buenos Aires para tratar de encontrar un proyectista que reuniera las condiciones más bien presupuestarias. Para ese momento se ha producido la segunda gran contribución que es el espacio físico. Allí lo tenemos a don Elías Moyano, que va a donar un espacio de terreno muy céntrico a dos cuadras de la plaza y bueno, que finalmente es donde hoy estamos nosotros. Ese proyectista va a ser un italiano, un genovés, Juan Bautista Arnaldi. Juan Bautista Arnaldi, por 600 pesos de entonces, va a realizar el proyecto y todos los lineamientos para la construcción del teatro. Lo curioso del caso es que Río Cuarto no lo va a ver nunca a Arnaldi. Vale decir, va a manejar, si se quiere, este proyecto a distancia y poniéndolo en todo su espíritu en manos de los constructores, al punto que se va a armar una sociedad entre vecinos de este Río Cuarto, don Juan Marchesi y los hermanos José y Guillermo Partelli. Finalmente, tras cuatro años de construcción, la obra finaliza durante la gestión del intendente Miguel Agüero. Era 1909 y el Terón del Teatro Municipal estaba listo para abrirse por primera vez. Lo hizo con la obra Papá Le Bonnard, del autor francés Jean Hercourt. La trajo una compañía italiana de Hermete Novelli. Compañías que antes, por supuesto, la compañía llevaba el nombre del primer actor. Hermete Novelli era el primer actor. Su esposa también estaba dentro del elenco. Vinieron con más de 35 personas. Hay que recordar que la compañía era italiana y se había movido antes para hacer giras en distintos lugares de España. Vino aquí a la Argentina, traído nada más que por este evento de que aquí se inauguraba esta sala y porque la comunidad de acá de la sociedad italiana había tenido mucho que ver en el origen de este teatro. Y esta misma compañía, después con todos sus maquinistas y personal, utilero, escenógrafo, todo, partía para Broadway. Y yo he podido chequear en los diarios de allí, como en el mismo año que estuvo acá, estuvo también haciendo funciones allá. Ellos hicieron Papá Le Bonnard, que era una obra muy revolucionaria para la época, porque en 1909 plantear una obra donde la infidelidad conyugal no era protagonizada por el marido, sino por una mujer, y que esta mujer no solo sea perdonada por su esposo, sino que él le críe y le eduque a su hijo extramatrimonial, era toda una revolución para la época. Jorge, contame sobre el estilo de la edificación. Este es un teatro neoclásico. Es interesante ver cómo las personas que en aquel tiempo estaban llevando adelante la construcción disponían de un andamiaje y de una tecnología notable, pero sin embargo no se podían desprender de lo clásico. No se podían desprender. Todavía no habíamos logrado, dentro del mundo occidental, una tecnología con prestigio propio. Entonces teníamos que traer, para que nuestras obras tuvieran valor, remontarnos al pasado, prestigiado, reactualizarlo. De ahí es neoclásico. Este teatro se parece mucho a un teatro muy famoso, que es la Scala de Milán. Bueno, y es un teatro que responde a lo que se conoce con el nombre de teatro La Italiana. El teatro La Italiana tiene en un foco, en un punto, el escenario. Y después, a manera de herradura, se disponen los espectadores. Que, por otro lado, no es ni más ni menos, no es un invento. Es una evolución, es una innovación permanente de los viejos teatros griegos, por ejemplo. En donde había todo un hemiciclo que rodeaba la escena. Partamos de la base que este teatro tenía tres niveles. Había sido, digamos, proyectado sobre una platea con, para la época, 179 butacas. Era realmente algo significativo. Los palcos, que hoy se ven muy menguados, están muy disminuidos. Pero los palcos rodeaban a la sala. De los palcos han quedado las columnatas que ustedes han podido apreciar. Que parecen el sostén de la cazuela superior. Pero, en realidad, era el espacio que separaba los palcos. Después estaban el palco superior. Y en una segunda planta, o tercera, como se la quiera ver. El paraíso, o el sector más popular. Que tenía la característica que, para acceder a él, no hacía falta entrar al teatro. En particular, al follet. Sino que directamente se accedía por una puerta particular. Lo que suele suceder con los pobres, ¿no es cierto? Que siempre hay un lugar asignado para los que menos tiendan, ¿no? Es decir, cosas de que no se mezclen. El teatro como lugar, como espacio arquitectónico y social, tuvo su relevancia para los espectadores de Río Cuarto. Pero también para sus artistas. ¿Qué expresiones albergó esta sala? ¿Qué artistas pueden dar testimonio de lo que significa pisar su escenario? ¿Por qué participamos de esta ceremonia? ¿Dónde se origina esa chispa que nos hace vivir, desde el escenario y desde la butaca, todos los sentimientos posibles? ¿Cuáles son los espacios más importantes? El escenario. Ahí sucede todo el drama. Los otros días leía una cosa que es muy linda, que decía... Nosotros, lo que volvemos a contar y representar son sueños. ¿Pero qué es lo interesante de eso? Yo cuento un sueño, pero lo más interesante de ese sueño es que otro lo comparta el sueño. Entonces, si lo habrá compartido uno, dos... Pregúntese hoy, ¿cuántos comparten un sueño? ¿Pero qué es lo más nervioso de esto? Que no va a ser superado por nunca, por nadie. Me animo a decirlo. Que es instantáneo. Se da en este momento y no se va a volver a repetir nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque aunque la escena se vuelva a desarrollar de acá a una o dos horas, el actor ya no es el mismo y los espectadores ya no son los mismos. Entonces, todo ese hecho, todo ese instante que se vive en este templo, es único. ¿Qué grupos albergó el Teatro Municipal? Este teatro tiene mucha, mucha historia y yo creo que hay ciertos hitos fundamentales en cuanto a los grupos que desarrollaron su actividad aquí. Yo recuerdo porque tenía 10 años cuando la primera comedia empieza a trabajar en los años 60. Y de ese hito fundamental que fue la primera comedia de Río Cuarto, luego pasamos a otros grupos. Por ejemplo, el grupo Thalía, el TAT, que es un grupo ambulante, Teatro Ambulante Diálogo, el TAT. Pero, si bien era ambulante y desarrollaba su actividad viajando de un lugar al otro, su sede fue aquí. Y de aquí nacieron los actores que lo conformaban. Entonces, luego de esa etapa, vamos a la década del 70, cuando hay otro hito fundamental, donde ahí sí ya estoy, el grupo Taller de Teatro, que fue toda una etapa de formación y muchos de los integrantes que hoy estamos en distintos grupos de la ciudad, venimos de ese primer grupo Taller de Teatro. Yo comencé con el grupo Taller, por ahí, la fecha se me... lo creo que en el 79, con el maestro Nocera, y bueno, mis primeros pasos los hice como asistente de dirección, y después empecé como actriz. Y bueno, mis recuerdos fue el entrar al teatro, a mí me gusta ir muy temprano al teatro, sea estreno o no, me gusta estar mucho tiempo ahí, y primero me gusta sentarme en la platea. Me gusta sentarme en la platea y empezar a mirar el escenario y, bueno, ese olor, ese olor que se siente del teatro, que es tan particular que no podría ponerle palabras, qué olor es, y los sonidos, viste, que uno martilla, que otro, eh, ayúdame a correr esto, que las luces, que no, que va para allá, y a mí todo eso me genera una cosa muy fuerte, muy emotiva, hasta que me voy al camarín, que ese fue mi primer estreno, ¿no? Y bueno, esas ganas de actuar, esas ganas de decir yo, ¿pero por qué estoy acá? ¿Quién me metió? Así con ganas de que te cayeras y te torceras un pie, y no pudieras hablar, viste, así, esa desesperación de, ¿no? Bueno, hasta que salís, hasta que salís en escena. En este teatro he pasado la mayor parte de mi vida. En ninguna casa he vivido tantos años como en el Teatro Municipal. He estado en todos los elencos, o sea, en el Grupo Taller, que fue la etapa de mayor formación nuestra, donde tuvimos el privilegio de tener a los mejores maestros del teatro nacional. Teníamos una formación en cuanto a expresión corporal, en cuanto a la dicción, el manejo todo de fonobiología, que lo daba Naila Yapur. En expresión corporal teníamos maestros como Pirucha Moñaini, teníamos historia del teatro. Venir Néstor Nocera, que era el maestro, había sido el maestro de Halcón, de Norma Leandro. Yo, este, debuté acá en el teatro, cantando siempre la Copa Española y bailando a los 14 años. Cuando bailaba con música en vivo, digamos, con piano, todo bien. Pero después pasábamos a los discos, los 78, que había acá un, se llamaba el toca disco, que teníamos un miedo que se saltara en medio del baile, que algunas veces, gracias a Dios no me tocó a mí, pero algunas compañeras sí, de estar zapateando o haciendo cualquier pirueta o algo y saltarse. Entonces había que cuidar, teníamos personas que sostenían bien. También pasamos por todo, mira, desde que era el telón color mostaza, después pasó a verde, ahora bordó. O sea que lo conozco bien los rinconcitos del teatro y lo quiero mucho. El teatro como edificio, como disciplina, como espacio de expresión de nuestros artistas. También hay un capítulo escrito por las personas que han sostenido, a lo largo de todos los años, la vigencia de este espacio, los trabajadores. Cada puesta en escena esconde la tarea silenciosa de los trabajadores del teatro. Tantos roles distintos, encarnados en todo este tiempo por vecinos de la ciudad, que han sabido resguardar a este lugar como su propia casa. ¿Cómo empezaste a trabajar en el teatro? Y por casualidades. En una oportunidad necesitaban a alguien para limpiar el sótano del teatro. Y yo tenía un primo, trabajaba acá y me trajo. Así que, bueno, era dos días de trabajo. Y bueno, tuve 40 años y nueve meses. Me cedí un poquito. No conocía lo que era un teatro yo. Yo vengo de un pueblo, yo soy nacido en Vicuña Maquena, pero vengo de un pueblo que se llama Serrano. Y no tenía ni idea de lo que era un teatro. Así que cuando vine la primera vez acá me quedé asombrado, ¿viste? Y más cuando uno empieza a ver las obras de teatro, ¿viste? Te empezaba a volver loco. La primera función fue Amoreta, una obra de teatro con Tito Alonso y María Rosa Galle, una obra bárbara, bárbara. Yo siempre le decía, no sé cómo pudo hacer dos funciones este hombre. Y me decían, y bueno, cualquier artista hace dos funciones. Sí, pero se tomaba dos litros de vino cada función. Era sorprendente. Y terminaba la función como si nada fuera. Extraordinario. Pero dos actores, tremendo, tremendo. ¿Cuánto diste de tu vida por el teatro? Si yo analizara, la mayoría de mis días fueron acá en el teatro, ¿no? Te imagino tantos años. He dado casi todo. De lo mío, todo. Todo. Porque yo vivía para el teatro. Me gustaba todo a mí. Así, iluminación. Y yo creo que el empleado del teatro añora saber todo lo que es el teatro. Si vos querés ser un buen empleado, tenés que aprender todo. Y lo que sí me importa rescatar es la vida que había aquí, vida de teatro. Porque estaban casi todos los roles cubiertos, los roles teatrales. Había maquinistas encargados de la sala. Había tapiceros que estaban siempre en un costado allí trabajando. Tenían sus máquinas y todo. Estaban trabajando en el depósito de tapicería. Estaban los utileros. Y los maquinistas y la gente de la tramoya. Que muchos no saben lo de la tramoya. Ahora ya no lo conserva. Pero el piso del teatro tenía distintas trampas. Espacios que se abrían y por dónde podían emerger elementos escenográficos o personajes. Uno estaba muy pendiente. Yo no sé si uno, la casa de uno está tan pendiente como esto. Porque yo creo que hay mucha gente como yo. Hay muy mucha gente. Acá en el teatro también había mucha gente que lo quería tanto el teatro como yo. Te imaginas que en una oportunidad se vino una tormenta. A las cuatro de la mañana vinimos al teatro porque habíamos dejado una ventana abierta. Y eso me pasó a mí, le pasó a otro empleado. A ver que se vino en bicicleta desde allá a cerrar la ventana y se había olvidado que tenía ventana. Eso no lo tiene cualquiera. ¿Me entendés? A través del tiempo, el teatro municipal tuvo múltiples usos sociales. Dejó muchas veces su objetivo principal de ser un espacio de las artes escénicas para cobijar un ring de box o un mitín paulítico, transformarse en una sala de cine o en un salón para bailes populares. Como un espacio tan amplio, tan generoso, en los primeros años de su vida, voy a caracterizar 1915, aquí se montó un ring para boxeo. El boxeo, por entonces, como actividad deportiva, estaba expresamente prohibido. No tenía todavía la legislación que lo contemplara. Pero sí como un espectáculo de dos personas que hacían una forma de exhibición física del pugilismo. Diez años después, visita Río Cuarto un gobernador prestigioso de la provincia de Córdoba. Viene el gobernador Cárcano. Y bueno, ocurrencias dijeron, vamos a poner en práctica por primera vez una de las bondades que tiene, técnicas que tiene esta sala. ¿Cuál es? Que por un sistema de críquet el piso se eleva al nivel del escenario. Es decir, trabajan estos elementos neumáticos, porque ni siquiera eran mecánicos, sino neumáticos. Entonces, levantaron el piso a la altura del escenario y quedó un gigantesco salón en donde se le ofreció la cena de gala con un espectáculo musical. Un recuerdo en 1937, se unen dos instituciones de Río Cuarto, Esportivo Atenas y el Aeroclub, con la decisión de hacer los bailables de los carnavales de aquella temporada. De modo entonces que, con las orquestas y las ornamentaciones muy llamativas, muy curiosas, recuerdo haber visto en fotografías una de ellas, que era una avioneta con sus alas desplegadas, la avioneta mirando hacia el frente de la sala, y en cada una de las salas una orquesta. De un lado la orquesta típica y del otro lado la orquesta de jazz. Bueno, esa ha sido, en tres épocas diferentes, en tres décadas, la del 10, la del 20 y la del 30, usos adicionales de este glorioso Teatro Municipal de Río Cuarto. El Teatro Municipal comenzó con un sueño, que supo interpretar, a lo largo de su vida centenaria, las necesidades sociales y culturales de su época. Es testimonio vivo de una sociedad que, por décadas y décadas, se subió a su escenario y ocupó sus butacas. Es la vigencia, sostenida por el amor de los artistas y trabajadores que lo quisieron como su casa. Es el sueño que nos perdura, porque perdura la necesidad de imaginar, de sentir, de pensarnos como comunidad más allá del tiempo. El Teatro Municipal de Río Cuarto El Teatro Municipal de Río Cuarto El Teatro Municipal de Río Cuarto El Teatro Municipal de Río Cuarto